¡Mucho negro y marrón! ¡Mucho negro y marrón! Y de África llegó Y Canberra cruceó Un ánimo de tradición Que de África llegó Mucho negro y marrón Y Canberra cruceó Una enorme tradición Y de África llegó Mucho negro y marrón ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! Nunca con el amor, nunca con el tiempo, ni con el gran sabor. Que va, que va, que va, que va. Que va, que va, que va, que va, que va, que va. Que va, que va, que va. Que va, 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 que va. El amor de esta negra me va a matar Yo me voy para la mano y no vuelvo más El amor de esta negra me va a matar Me va a matar y ya me mató Y el amor de esta negra se terminó Me va a matar y ya me mató Y el amor de esta negra se terminó Escucha a mi amigo y escucha el pensión Quiero ver bailar a este negro Escucha a mi amigo y escucha el pensión Que te va a tocar este nuevo son Escucha a mi amigo y escucha el pensión Que te va a tocar este nuevo son Escucha a mi amigo y escucha el pensión Que te va a tocar este nuevo son ¡Ale! ¡Escucha a mi amigo y escucha el pensión Están las malas calles, un besito Están las malas que tienen y hacen nunca Están las malas calles, un peligroso Pero el amor que tienen y hacen nunca Y si es que no me quieres, ya me has querido Y el remedio no tiene lo sucedido Y si es que no me quieres, ya me has querido Y el remedio no tiene lo sucedido Escucha a mi amigo y escucha el pensión Escucha a mi amigo y escucha el pensión Que te va a tocar este nuevo son Escucha a mi amigo y escucha el pensión Acá quiere ella, ella va a venir Que te iba a tocar este nuevo son Ahora hay allá, no hay allá. Y siempre hay allá, no hay allá, no hay allá No hay allá, no hay allá, no hay allá La hora de remedio loco, pero tú no tienes la culpa ni yo, te culpo de que no te he hecho tan de mi justo. No tienes la culpa ni yo, te culpo de que no te he hecho tan de mi justo. No tienes la culpa ni yo, te culpo de que no te he hecho tan de mi justo. No tienes la culpa ni yo, te culpo de que no te he hecho tan de mi justo. No tienes la culpa ni yo, te culpo de que no te he hecho tan de mi justo. ¡A la marca te vayas! ¡A la marca te vayas! ¡Miré contigo para ver cómo vence! 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 ¡Miré contigo para ver cómo vence!